Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal. Hoy tengo un video imperdible. Me agarró la loca. ¿Cómo te explico? Te traigo un video típico de youtuber. Mirá, tenía ganas de hacerme un piercing. No te voy a mentir. No es la primera vez que voy a hacer esto. Ya me hice todos estos piercings. A ver si la cámara me acompaña. Como verán, tengo este agujero, este y este. Y estos dos me los hice yo solita. Pero esta vez lo que quiero hacer es hacerlo acá arriba en el cartílago. Me doy un poquito de cagazo. Y como me dio cagazo dije que puedo hacer un video al respecto. Obvio. Voy a hacer un piercing acá en el cartílago de la oreja. Me puse mi ropa de trabajo. Es negro, ¿vieron? Porque si chorrea sangre no se nota. Así no se mancha. Este video te lo voy a dedicar a Angie Velasco para vos. Yo sé que probablemente nunca veas esto. Pero te lo dedico a vos Angie. Que te perforaste las orejas. Le perforaste las orejas a medio mundo con un catéter. Me moría por decirte y contarte que hay una manera más fácil. Y en este video te lo voy a contar con un arito abridor. Se llama así porque abre los agujeritos. Abre el agujerito de la oreja. Este no sé si la cámara lo va a tomar pero vamos a tratar. Ahí, ¿te ves? Lo hace un choto. Ahí, ¿lo ves, tiki? Bueno, si no lo ves imagínatelo. Es un arito común y silvestre pero tiene una puntita. La puntita pincha y va a agujerear aquí. Menos mal que tengo alcohol porque se me acaba de caer al piso y bueno, necesita desinfección urgente. Ahí hay el coche. No, no me lo estoy tomando. Dejo de pelotudiar. Vamos al punto. ¿Cómo se hace este agujerito? Es tan fácil que me da mucha ansiedad. Lo primero que vamos a hacer porque la verdad no me la aguanto tanto, me la aguanto un poquito. ¿Y de qué lado me la hago? ¿De este o de este? Yo me lo iba a hacer de este. ¿Usted qué dice? De este. De este. ¿O de este? ¡Ah! ¡No sé! ¡Ahora no sé! ¡No es momento de estar dudando de eso, Verón! Bueno, de este ya fue. Me pongo hielo para anestesiar la zona. No veo una mierda. Me estoy mojando del hielo y no hace tanto calor, ¿verdad? Así que vamos a poner la toalla. Sí, no, no es la mejor toalla, pero bueno. Ahí vamos anestesiando la zona. ¡Ay, ya duele! Te puedo explicar la gotita fría que me acabo de caer por acá. Están haciendo todo mal, Verón, porque no te marcaste siquiera donde querés que vaya el arito. Tendré que marcarme, ¿no? Bueno, me voy a marcar y vengo. Pedir a mano, el primer paso, señora, señor, es marcar donde querés el arito. No sé qué va a quedar de esto. ¿Alguien me recuerda por qué estoy haciendo esto? Suscríbete, por favor. Muchos comentarios, mucho compartir. Bueno, y ahora le mando hielo. Hielo por adelante, hielo por atrás. ¡Ay, que se me derrite el hielo y me cae! ¿Se ve el puntito? Hermoso. Me estoy leyendo, creo yo, más el hielo que el piercing. Y el otro lado también. Espero que no se me salga el puntito. De mientras que me cogero la oreja, ¿qué te podría contar? Nada. La verdad es que el otro día... Recalculando. Ay, no, eso no te lo puedo contar. No sé, nada te puedo contar. Podés ir a ver otros videos de body painting hice, me teñé el pelo también, me corté el pelo. En cuarentena hacemos todo nosotros y es como el tiempo del YouTube, ¿entendés? A ver, ¿sigue estando pintado? No me acuerdo dónde estaba. Ahí está, volvió el puntito. Ya está, ¿no? ¿Es hora? ¿Qué catéter ni catéter, Angie? ¡El asco! ¿Por qué estoy haciendo esto? No veo. ¡Deme una luz! No estaría viendo nada. Estoy muy nerviosa. ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! ¡Ay, no me animo! Pero, ¿por qué no veo? Me voy a buscar una luz y vengo, porque no estoy viendo nada. Bueno, ahora sí, vamos. Sin pensarlo mucho. ¡Ya, cómetela, maldita naranja! Ahora me estoy tapando la luz. Bueno, mamita, haces lo que se te cante, sos muy voltera. ¡Qué adrenalina, por favor! Ahí se ve. ¿Qué pasó? Si no te gusta sentir como penetras la carne, no lo hagas. Pero te cuento que la adrenalina... Y nada, ya está, tengo el ladito puesto. Ahora, cuando se sale, me puedo cambiar y poner el que yo quiera. Pero no necesito cortar, ni nada, ni manosear, ¿eh? Le pongo la trabita, porque si no se me va a escapar. Ah, me quedó un poquito doliendo, ¿eh? Bueno, mientras le pongo la trabita, dale like, suscríbete y... No sé, no sé, estoy seguro que me voy a desmayar de la persis. ¡No voy a hacer un piercing en el cartilago! ¿Por qué gritaba, boludo? Se me cayó, se me cayó el abrigo. ¡Ay, es muy chiquito!